Oye Dios, mire esa losa toda suciada en la cocina Muévase a ver a lavarla Amor, pero no es que yo no sé lavar la losa Tranquilo papito, venga y yo le enseño a lavar la losa Muévase a ver Ay mi amor, si es que si podía Ahí tiene para que lave la losa toda la semana Adelante señor Diomar Yo señorita Sigue caballero, sigue Listo doctora, ya sigo Cuénteme señor Diomar, para que soy buena Pues doctora, imagínese que yo vengo acá porque es que presento un dolor en los riñones Claro que si señor Diomar, por favor saque la lengua No doctora, es que usted no entiende, es que yo tengo un dolor en los riñones Por eso señor Diomar, saque la lengua Doctora, yo creo que usted está malinterpretando las cosas Yo vengo por un dolor en los riñones Por eso, saque la lengua Doctora, es que usted no entiende mano, que me está doliendo es los riñones Uy señor Diomar, mire, saqueme el riñón, saqueme los riñones y pócamelo acá Pero sáquelo Eh, el doctor es usted o soy yo Déjenme hacer mi trabajo A ver, saque la lengua pues Quieta Teme todo lo que tiene No, pero por favor no me vaya a hacer nada Mire, lo único que tengo es este celular No importa, deme ese celular ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Daniela ¿Daniela? ¿Daniela? Sí, soy yo, es mi esposo ¿Aló? Hola, mi amor Ay, sí, mi amor ¿Qué más? ¿Se me va? Ay, sí ¿Aló? Sí Ay, ahora sí, listo Por fin, toma Quieto, ya ve todo lo que tiene No, pero si solo tenía el celular No tengo más nada No me haga nada, por favor Bueno, está bien Ay, no, eso me pasa a mí por pasar por esta cuadra Y ahora se llevaron mi celular, no Uy, no tengo mucha hambre Oiga, ¿yora? ¿Quieres una picada? Pues si tiene mucha hambre ¿Por qué no cocina arroz con huevo mejor? Uy, no, Diomar Siempre arroz con huevo Yo quiero picada Mire, Diomar Si usted no me lleva a comer picada Le re hizo su celular, ¿no? Me tiene que dar la clave ¿Cómo? ¿Mi celular? Mi amor, tan rico Pero es que lo amo Pero es que lo amo, mi amor Gracias Y también ¿Cuál es el salón por ahora? Ya ¿Cuál es la salón? Les ataúd